En la Comisión de Asuntos Laborales, dos presencias que nos resultan fundamentales para hablar en defensa de las fuentes laborales. La primera, la presencia de algún directivo de Vicentín. Era fundamental en la primera reunión de asuntos laborales decir que el empresario Vicentín dé la cara, porque ellos facturaron el año pasado 117.000 millones de pesos gracias al laburo de la gente. Le tienen que decir al Estado santapesino representado en la legislatura qué diablos van a hacer con los trabajadores. Mañana va a estar Macua, que es el vicepresidente primero de Vicentín allí en la Comisión de Asuntos Laborales. Y por supuesto va a estar Roberto Zuperman como ministro de trabajo. Pero es fundamental tener en cuenta que esto se defiende políticamente, no es un tema político. Y por eso lo que dice Leo de ir a hablar con el juez de la quiebra está muy bien. Lo pusieron en Reconquista, claramente en Reconquista. Son dueños de todo, de absolutamente todo. Por eso es necesario que haya un apoyo político para ir a hablar también con el juez de la causa. Hemos visto en esta zona como las empresas que se convocan en acreedores, dejan a los trabajadores que deberían ser acreedores privilegiados, lo dejan en el lugar de 1.801 como hoy son 1.800 acreedores de Vicentín. Ojo con eso. Hay que moverse políticamente. Ayer en Avellaneda y Reconquista, a pesar de esto, del poder enorme que tiene Vicentín sobre la vida cotidiana, de las familias de Reconquista y de Avellaneda, se convocó y se conformó una multisectorial. Estuvieron sindicatos textiles, sindicatos rigorísticos, sindicatos acenteros, CGT, CTA, distintas organizaciones sociales. Es fundamental unir el sur con el norte de nuestra provincia. Que esa mesa, que tiene que ver con lo que ustedes sugieron e iniciaron acá en la CGT San Lorenzo, se junte políticamente. Hay que unirlo. Son 4.500 puestos de trabajo directos que no saben si van a seguir existiendo o no a partir de marzo o abril. Por eso es fundamental comenzar a hacer visible esto, preguntarle y que pongan la cara, porque en los grandes medios de comunicación, el discurso hegemónico es el discurso de Vicentín. Se habla de estrategias de acreedores, pero nunca se habla de lo que va a pasar con los trabajadores. Así que para nosotros es vital que esto se mantenga y crezca. Es fundamental la unidad de los sectores del norte y del sur de la provincia. Por eso, en primer lugar, como una cuestión de mínima estrategia, intentar por lo menos la configuración de una mesa que junta a los trabajadores del norte con los trabajadores del sur. En segundo lugar, estar muy atentos a lo que mañana diga el vicepresidente de Vicentín de la Comisión de Asuntos Laborales. Nosotros le vamos a exigir que diga qué diablos van a hacer con los trabajadores. Tienen mucha impunidad y tienen la guita suficiente para seguir pagando más impunidad. Y en tercer lugar, pensar esto que decía Leo, el peso simbólico acá en la zona, para todos los intendentes de la zona, pero también para todos los sectores trabajadores en la zona. Es importante tenerlo en cuenta, no estamos con un jugador pequeño. El año pasado Vicentín terminó primera entre las 13 grandes exportadoras. Primera. Fue sexta entre las mil empresas que más facturaron, pero fue la primera agroexportadora. ¿Por qué? Por esa guita que se le dio desde el Banco de Todos Nosotros, que es el Banco Nación. Ojo con eso, están muy unidos, estamos despertiendo 4.500 puestos de trabajo en toda la provincia de Santa Fe de forma directa. La unidad debe ser muy fuerte. Ojalá que lo tengamos en cuenta y sigamos peleando y por favor tengamos en cuenta eso. Mañana hay que ver qué dicen estos tipos, pero hay que exigirle la visión política. Cuando Leo dice, atinadamente a mi entender, que no puede perjudicar el juez, es cierto, pero sí necesariamente. Es fundamental hacerle sentir la preocupación política que tenemos distintos sectores de la provincia e ir en delegación desde el sur y del norte a pedirle la posibilidad concreta que en ese concurso los acreedores privilegiados tienen y deben ser siempre los trabajadores. Así que a pelear en defensa de 4.500 puestos de trabajo en la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por haberse venido esta mañana hasta aquí. Bueno, obviamente que como legisladores nacionales estamos preocupados por todo lo que ocurre en la provincia de Santa Fe. No solamente queremos quedarnos en la preocupación, obviamente queremos colaborar y participar en todo lo que pueda ayudar a la solución de este conflicto tan grave para nuestra provincia y fundamentalmente para los trabajadores y trabajadoras. así que obviamente que acuerdo con todo lo que se ha dicho obviamente que acuerdo con la conformación de la mesa y por supuesto que como legisladora que vengo del movimiento obrero me gustaría participar y seguir participando porque estamos además convencidos que este y ningún conflicto laboral se resuelve sin los trabajadores y sin las trabajadoras. Y fundamentalmente nada se resuelve sin la participación activa y respetuosa de los gremios y del movimiento obrero. Por eso me parece importante que estemos así todos juntos todos juntos y juntas tratando de ver cómo nos encaminamos y obviamente con la participación del gobierno de la provincia que acompañe que acompañe la resolución del conflicto pero fundamentalmente con la unidad del movimiento obrero que es lo que siempre hicimos es lo que hemos aprendido durante toda la vida a estar juntos para salir también juntos de la situación. Así que bueno desde mi lugar todo el acompañamiento lo que esté a disposición es fundamentalmente lo que esté a disposición desde el Congreso Nacional desde la Cámara de Diputados Nacional para poder acompañar y ayudar en la resolución pero fundamentalmente para que no bajemos entre todos los brazos y podamos salir juntos de la situación. Me parece que es muy grave que Carlos lo planteaba claramente nuestro norte santafesino está desatendido hace muchos años y esto le pone más que la verdad a la cuestión. Así que por todos esos trabajadores y trabajadoras que están hoy en esta incertidumbre y en este sufrimiento de no saber si a fin de mes van a tener para darles de comer a sus familias por todos los familiares y trabajadores que vamos a seguir participando y trabajando activamente. Muchas gracias. Porque en realidad somos un conjunto de coincidencias así que desde nuestro lugar como diputadas nacionales y también con la enorme preocupación no solo como santafesina sino también como argentina porque en esta mesa también se ha dicho que el que garantiza el pago es el Banco Nación y el Banco Nación somos todos. En este sentido y como recién dijo la compañera no es solo expresar la preocupación sino que sentimos el deber de pasar a un lugar de acción y bueno para los que no lo saben en lo personal quién es del lugar que me toca como diputada nacional nos estamos ocupando desde el Congreso se presentó un proyecto para revisar la relación crediticia que tiene el Banco Nación con Vicentín un lugar que lo integrarán siete diputados un lugar donde se va a contar con toda la información pero también como dijo el diputado del Frade un lugar donde van a tener que orientar explicaciones de qué es lo que pasó también se realizó un pedido que se firmará al licenciado que quiere el Banco Nación para que nos otorgue todos los documentos que constan en los cuales uno puede más o menos inferir dónde estuvo la trampa ¿no? por qué se le otorgó esa cantidad de dinero con qué avales se le ha otorgado entonces en ese sentido mi compromiso personal para llevar adelante estos dos proyectos aquí el intendente sabe que el presidente de la Cámara Sergio Massa cuando estuvimos reunidos fue lo primero que le preguntó o sea este no es un tema solo de los santafesinos este es un tema de los argentinos y por supuesto que como dijo el Ministro la primera preocupación hoy la preocupación urgente es que los trabajadores reciban su salario pero tampoco tenemos que dejar de mirar qué es lo que han hecho con nuestros fondos públicos que son los fondos de todos que son los